Si entre todas hemos tenido que pagar el rescate bancario, ¿por qué nos vamos a negar a la creación de una banca pública en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas más golpeados por la crisis? Y no solamente eso, de poder impulsar iniciativas públicas, de creación de empresas públicas, de impulso, por ejemplo, a la economía social y solidaria, que necesita créditos para poder poner en marcha proyectos de empleo, para eso se necesita una banca pública, claro que sí.